¿Qué tal todos? Chau, vamos aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique, aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hablar un poco del socket en el juego corto, una de las causas típicas que veo entre los alumnos y una manera de intentar solucionarlo fácilmente. Entonces, el socket, obviamente para entendernos, el impacto hacia la caña, el talón del palo, la bola queda atrapada entre la cara y la caña y sale más o menos a la derecha. Una de las típicas, quizás la razón más común que veo para el socket en el juego corto es la alineación a la derecha, ¿vale? Típica alineación, bola atrasada, poco más cerca del pie derecho que un golpe entero. Muchas veces eso hace que el jugador acabe apuntando excesivamente a la derecha, ¿vale? Sin darse cuenta, conscientemente, empieza a subir el palo un poco de acuerdo con la alineación, el palo está excesivamente atrás respecto al objetivo, el cerebro empieza a darse cuenta de esto y empieza a empujar. Empieza a empujar la cabeza del palo hacia afuera, ¿vale? Hacia afuera, a veces empuja demasiado y al volver a la bola la cabeza del palo, pues lo acabas dando excesivamente hacia el talón. Resultado aquella bola muy frustrante que sale despedida a la derecha y en vez de ahorrarte golpes, pues acabas perdiendo más golpes con el sándwich en las manos. Entonces, la primera cosa que tienes que hacer es comprobar la alineación inicial. Si eso te pasa, comprueba la alineación inicial, pon un palo en el suelo, apártate, mira dónde estás apuntando respecto al objetivo. Si ves que estás apuntando a la derecha, pues eso podría ser la causa de raíz, el origen de la tendencia, ¿vale? Lo que quiero ver aquí con la alineación es los pies pues bastante más a la izquierda de lo que quizás me estás acostumbrado. Si pongo un palo en el suelo, verás aquí que mis pies están más que paralelos a la línea de tiro. Están más a la izquierda, más a la izquierda que paralelos a la línea de tira, línea de tiro y eso es la primera cosa que tienes que comprobar. Si te alineas bien, si te alineas bien respecto al objetivo, el cerebro igual necesita unas cuantas repeticiones para darse cuenta, pero el cerebro se ha dado cuenta de que vale, pues ya no hace falta esa corrección de la línea de mi palo respecto al objetivo en la transición para en un intento de tirar la bola hacia el objetivo. Entonces, estoy mejor alineado, ¿vale? Ahora, mi palo al final de la subida guarda mi mayor alineación con el objetivo, ¿vale? Ya no hay la necesidad de empujar la cabeza del palo hacia fuera para corregir la línea respecto al objetivo. Entonces, cosas que deberías sentir en la transición ahora, ¿vale? Pues casi simplemente una sensación de dejar caer el palo, ¿vale? Luego lo cogemos, lo acompañamos con la rotación del cuerpo. No hace falta ninguna sensación de empujar, de estirar el brazo derecho. Es el principal culpable del alejamiento de la cabeza del palo del cuerpo y así la presentación del talón a la bola, ¿vale? Me alineo mejor, me alineo mejor. Mi palo sube ya más de acuerdo con el objetivo y en la transición no necesito empujar, ¿vale? Simplemente sensación de dejar caer el palo. No estoy empujando, no estoy estirando el brazo derecho y acompaño simplemente con el desgiro del cuerpo, ¿vale? Prueba esto. Si ves que esto es una tendencia en tu juego corto, mira primero la alineación inicial. Es muy importante una buena alineación respecto al objetivo para facilitar la línea en la subida y reducir la necesidad de esa corrección en la transición y así será mucho más fácil darle con el centro el palo y obviamente vas a controlar mucho mejor así la dirección de la bola. Muy bien, espero que esto ayude a consecuencia, una tendencia, perdona, bastante común, típica en el juego corto de la amateur. Muchas gracias, como siempre, por ver los vídeos y de aquí voy a estar el vuelto con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has visto todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias.